Google prepara una nueva herramienta de inteligencia artificial, la cual consiste en ayudar a periodistas a escribir artículos periodísticos, herramienta que ya se ha exhibido a directivos de medios de comunicación tales como The New York Times, The Washington Post o The Wall Street Journal. Esta nueva inteligencia artificial es conocida como Génesis y es capaz de recopilar información como detalles de eventos actuales y servir como una especie de asistente personal para periodistas y redactores. Por el momento, Google ha reconocido que se ha asociado con los editores de noticia, especialmente con los más pequeños, y que está en las primeras etapas de exploración, según ha señalado el portavoz Jamie.